está preparando, ahí se está, setting up, meeting on Facebook, live, vamos a ver, vamos a ver don't redirect the Facebook live no me muestra nada no me muestra nada dice que estamos live, a ver yo estaba viendo cuando estábamos live a ver, ahí voy, ahí sigue, estamos live, ahí está, bárbaro no lo puedo ver, bueno, bárbaro, tenemos a Alejandro de Argentina de Mar del Plata lo invité a Alejandro para que nos cuente su experiencia en el Masterclass es cierto que estamos haciendo todos los martes así que bueno, ¿qué tal Alejandro? ¿cómo estás? ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? bien, 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 todo bien por suerte buenísimo, Alejandro, comentanos primero, ¿a qué te dedicas vos en Argentina? mira, yo soy secretario gremial de un sindicato acá en Argentina bien así que imaginate que la parte gremial, que es básicamente como el corazón del gremio estoy con los conflictos laborales todo el tiempo, o sea, todo el tiempo es negociación ajá, ¿y cómo te está ayudando? ¿cómo sentís que el Instituto de Negociación a través de los Masterclass te puede ayudar? mirá, te comento un poco, yo tengo 32 años, soy bastante joven hace tres años que arranqué como secretario gremial y todos me decían, todos me decían no se estudia ser dirigente sindical ni estar al frente de una porque no hay un estudio, no es que yo voy al estudio y digo bueno, sí, ahora me recibí como dirigente sindical ¿qué es lo que tengo que hacer? es toda una experiencia nueva y la negociación o sea, uno empieza a ver muchas situaciones hay mucho estrés, mucha responsabilidad y buscar herramientas que me ayuden en el día a día es un tema coaching, que por ahí se creo que se va un poco la conexión no, te estamos escuchando bien habla fuerte habla fuerte por el micrófono así te escuchamos, pero no, se escucha bien Pablo, vos sabés que a mí se me corta entonces porque yo no te escuché bien ah, bien habla el micrófono sí, habla fuerte, pero se está escuchando muy bien te escuchamos bárbaro es fantástico lo que estás diciendo, es verdad esta habilidad de negociar mucha gente se cree que que bueno, no, que la vas a adquirir no, no hace falta adquirirla no hace falta perder 30 años de tu vida para antes de morir cuando no tenés energía 50 años, no tenés energía hoy la puedes adquirir puedes aprender puedes ver puedes ir no es cierto esa forma de influenciar persuadir del gremio entre el gremio el gremio con otras empresas con la empresa es fundamental es fundamental en tu familia en la comunidad la negociación es algo que nos ayuda a ser mejores personas mejores líderes vos sos un líder súper joven no te lo puedo creer 32 años y ya estás liderando este tipo de paritarias de negociaciones de charlas de discusiones donde lo grande que hay la gente se tiene que dar cuenta que no hay un interés y otro interés ah, bueno listo es fácil es un ganar ganar no, eso son mentiras yo estudié con Roger Fisher con Roger Fisher en Harvard y sí viste y te digo las cosas que hacíamos con él todo el mundo sabe que no es el ganar ganar únicamente hay un montón de otros elementos que hay y eso es lo que nosotros todos los martes en los masterclass tratamos de darle a la gente todos los hispanos de España de Italia de bueno en Europa tenemos un montón de clientes que no se quejan ellos del horario porque a las 6 de la tarde es muy tarde para ellos pero es el horario que yo puedo dedicarle a este tipo de actividad porque es ad honorem no ganamos nada Alejandro te pagamos algo a vos para que salgas acá nada nada en realidad me dan únicamente dan te comento bueno te lo he dicho por ahí por algún mensaje pero yo en este último tiempo imaginate que la pandemia acá en Argentina empezó a a calar a calar bastante profundo entonces en materia laboral en materia salarial mucha hay mucha flexibilidad entonces los gremios más que nada hoy en día ocupamos un rol bastante importante entonces desde que arrancó esta pandemia fue una vorágine inmensa la cantidad de actividad negociación todos los días empleadores llamando presionando hablando con trabajadores entonces es un clima de negociación bastante tenso justo di con tus cursos con tus clases con tus videos y la verdad que me empezaste a dar unas herramientas tan tan claras que yo estaba con estrés me había salido un brote en la nuca dolores en el ciático que uno empieza a relacionar todo eso y la verdad que las herramientas que empezaste a dar y a nombrar y cada vez que veo algo busco un video que trata sobre el tema específico que justo estaba yo buscando esas herramientas me empezaron a tranquilizar a ordenarme muchísimo más uno por ahí intuitivamente hace muchas cosas pero pero focalizarlas verla individualizarla analizarla y buscar como vos decís siempre una preparación antes de una negociación excelente lo que acabas de decir es intuitivamente hacemos un montón de cosas la vida intuitivamente uno aprende a jugar al fútbol pero si uno tiene un coach tiene un mentor va y busca gente que realmente juega al fútbol no que se la juega que dice que habla que son todos directores técnicos o el entonces vas a aprender y acortas shortcut le dicen acá en Estados Unidos shortcut haces un acortar tú el la curva de aprendizaje todos tenemos esa curva de aprendizaje la podés acortar podés aprender en un par de semanas podés aprender en un par de meses pero cierto la negociación es una habilidad del ser humano que se tiene que aprender a medida que uno la va practicando uno ve como decís vi conceptos seguramente la masterclass pasada vos viste claro yo puedo cooperar y puedo competir y muchas veces hay gente que miente hay mucha gente muchos expertos de negociación que mienten dicen no 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 nosotros somos todos cooperar 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 y otro lunático viene y te dice no tenés que competir porque te está sacando ventaja porque esto y lo otro entonces toda la gente empieza a decir no 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 este me dice cooperar y bueno cuál fue la verdad la verdad que las dos para que las dos trabajen bien tienen que trabajar juntas no entonces eso es lo eso es lo que nosotros queremos dar y desmistificar porque yo no sé si vos viste el nivel nuestro cierto desde la pandemia dos cosas han pasado nuestro negocio mejoró muchísimo porque la gente la gente está mucho más acostumbrada a hacer live estamos acostumbrados a hacer esto lo que estamos haciendo nosotros que imaginate nosotros tenemos clientes en Hong Kong tenemos clientes en Rusia tenemos clientes en Ucrania tenemos clientes gente que nunca hemos visto ni creo que las voy a poder ver nunca en persona pero estamos ayudando en distintas cosas y el boom que hay en esto el boom que hay en los cursos en el coaching negociación en esto porque la gente se está dando cuenta que es lo que es importante y que es lo que no es tan importante eso nos ayudó mucho y nosotros dijimos bueno pero ¿y cómo podemos ayudar nosotros? ¿no? en la pandemia y el compromiso nuestro fue decir mira ¿sabes qué? yo estoy harto Alejandro estoy harto de tener que estar ayudando al que no quiere ser ayudado y vos lo sabes bien hay mucha gente en todas partes del mundo que lo único que quieren es que los ayuden y cuando vos los ayudas ¿sabes lo que te dicen? ¡ah! era hora que me ayudés era hora en cambio líderes como vos era hora que te como hay muchos otros que ganan aprenden que luchan que le luchan que se levantan que hacen cosas que eso otro ¿quién nos ayuda? nadie ¿quién nos ayuda a nosotros? ¿quién nos manda plata? nadie nadie entonces vos decís no, pará digo yo ¿sabes qué? el charity a mí a mí yo en los impuestos nuestros yo puedo descontar todas las contribuciones a esta iglesia a esto al equipo de fútbol pero yo no puedo descontar lo que realmente vale la pena gente gente como Alejandro gente te puedo nombrar la cantidad está Daniel Santos está Julián un montón de personas que se benefician que están y eso es los líderes nuestros la gente que después va a hacer que las cosas crezcan en el caso tuyo de Argentina Colombia tengo mejores amigos en Colombia México tengo pero un hermano en México tengo en todos los países que yo quiero que la economía mejore que quiero que las cosas anden y bueno la única forma es yo por lo menos no sé nada de política entonces criticar a los políticos a quien ¿quién me va a escuchar? pero por lo menos puedo ayudar ¿no es cierto? a cientos y cientos de personas que quieren en estas tácticas en estas estrategias que nosotros las vemos hace 26 años ¿no es cierto? que las vemos que anda funciona trabaja ayuda la gente se entiende más y esto por eso quería perdón a que lo haga tan largo pero quería comentarte ¿cuál es la misión a todos nuestra? ¿por qué nosotros estamos? y te agradezco muchísimo que veas y le digas a la gente porque el objetivo nuestro es dar lo mejor es fundamental Pablo mira vos nos estás dando herramientas para aplicar en todos los aspectos de nuestra vida ¿sí? a mí particularmente tengo mi profesión o mi vocación que es esta y que me ayuda continuamente y que a mí mismo mi vocación es también buscar lo mejor para mis compañeros para nuestros afiliados ¿no? pero también hay que saber que está la parte empleadora que con eso nos une una relación que tiene que durar siempre porque mientras ellos estén nosotros también y hay que buscar una sinergia en lo posible siempre que se pueda entre ambas entre ambas partes pero a lo que voy las herramientas tuyas que nos estás dando al menos en mi caso dan un son directas el beneficio que estoy dando en este momento ¿sí? qué sé yo lograr un acuerdo de al 100% del salario o mejorar condiciones salariales las estoy logrando ahora ¿sí? entonces con herramientas que me brindan entonces eso también eso es fundamental digo ¿no? como vos decís ¿no? querés ayudar y con esto que estás haciendo realmente hay un canal directo claro claro sí, sí, sí y es y es el es el llegue ¿viste? es el llegue hay que yo siempre dije está bueno transmitir bien claro todos los martes está bueno transmitir perdón sí, sí, sí no, no que era eso nada más era únicamente fantástico Alejandro mira Alejandro te agradezco muchísimo que inviertas el tiempo que dejes de almorzar para estar con nosotros y yo sé que tenés un una un este horario ajustado y con todo esto y un montón de cosas que hay que hacer pero que que te tomes el tiempo de de decirle a otras a otros participantes a otra gente la importancia que tiene y cómo lo vivís vos porque vos sabés vos dijiste algo clave eh a la gente que no negocia bien que no que no comunica su estrés que no comunica sus nervios que no sabe manejar su ansiedad es gente que tiene problemas físicos y los problemas físicos te van te van a agarrar en muchas partes entonces comer bien nosotros en los cursos nuestros en el coaching lo primero es cómo estás comiendo dormir bien importantísimo dormir bien no dormir bien anda al médico y explícale al médico que no estás durmiendo siete horas explícale que te ayude el médico para eso están ellos viste a decir no y anda viste te sale nada en comparación de lo que uno gana cuando uno duerme bien y el otro tema hacer ejercicio que muchas veces ponemos la excusa de no hacer ejercicio con William Uri William Uri es uno de los uno de los escritores de este libro del sí de acuerdo William con William Uri estábamos hablando en el año pasado en Boston él me decía él sale a caminar siempre la importancia él tiene un tema ¿no? tiene un tema él ve un tema y lo mismo lo mismo hago yo yo me mudé afuera de Pittsburgh yo vivo en Pittsburgh cuando voy a Washington tenemos un departamento pero bueno pero tenés parques pero acá lo que hago yo me mudé afuera porque cuando estoy trabajando en un tema estoy trabajando en este caso de esta gente es una empresa de marketing estoy trabajando en este otro caso esta gente en un estudio de abogacía estoy trabajando con ellos estoy ayudándolos pero ahí salgo a caminar ¿cierto? a refrescarme tenemos que la salud nuestra es lo más importante el estar contentos con nosotros mismos pero eso requiere esfuerzo requiere requiere entender los videos que todos estos los siete elementos del método de Harvard todo el mundo dice este libro tiene 30 años 35 años pero vos viste la importancia que tiene cuando vos estás jugando un partido de fútbol ¿no? y vos decís no, eso es upside ¿qué es upside? ¿qué upside? ah bueno no te preocupes seguí viendo hasta que después a la larga de la vida aprendes que el upside es porque el jugador lo mismo pasa en negociación lo mismo le pasa y se lo digo a todos si vos aprendes que las alternativas es algo que vos no lo decís es algo que vos lo preparas lo preparas con tu equipo y tu equipo es bien callado y sabes que las opciones es algo que lo vas a decir y eso es el método de Harvard los siete elementos la comunicación mantener la comunicación viva proteger la relación ¿cuánta gente vos has visto? que empiezan a insultar destruyen la comunicación destruyen la relación entonces es importantísimo que la gente aprenda a negociar porque entonces van a ver que elementos básicos como los siete elementos que hace 40 años 50 años que están ellos se van a dar cuenta que no podemos generar un error de golpearle la puerta a tu padre o a tu madre o a tu hermano ¿por qué? porque te enojaste va y le golpea la puerta no es la forma estás rompiendo comunicación estás rompiendo relación o en los grupos de Whatsapp yo me mato de risa cuando veo en los grupos de Whatsapp que se enojan y se van y largan una bomba no porque ellos y se van estás justamente atacando hay siete elementos estás atacando dos elementos claves la relación con tu otra gente ¿no es cierto? ¿por qué? porque no sabes manejar tu emoción no sabes manejar tu ansiedad no sabes manejar el estrés tuyo y la única forma de manejar el estrés es justamente aprendiendo estas cosas porque escúchame vos sabes bien ¿cuántas veces has negociado te pregunto ¿no? has negociado con el otro lado pero también con tu equipo no continuamente eso es continuo y hoy en día más con como decías vos líderes bueno por ahí es otro tema pero los liderazgos de hoy en día son más horizontales ¿no? digamos estás todo el tiempo negociando con tu equipo claro claro entonces es una herramienta fundamental hoy quien esté en la cabeza de cualquier institución ya no es como antes es una orden desde arriba y que nadie puede decir absolutamente nada en realidad hay muchos hay muchos factores hay que tener en cuenta todo número uno punto número uno que me acabas de poner en la mesa y lo pongo bien bien claro acuérdense de esto negociamos con nuestro equipo para que nuestro equipo trabaje mejor porque hay mucha gente que confunde negociamos con nuestro equipo oh lo estás sacudiendo a tu equipo hay gente y te digo que si estás viendo este video y tenés mentalidad de víctima andate andate no no andate andate salí salí esto no es un canal para vos esto es canal para líderes y el líder no tiene mentalidad de víctima el líder se la aguanta porque el líder sabe que te van a sacudir y vas a seguir peleando escúchame cuando yo me fui a Inglaterra a estudiar dos veces me fui al aeropuerto llorando porque estudiar inglés es una cosa estudiar en inglés era totalmente distinto era mucho más difícil tenía que estudiar entonces el líder el líder es la persona ¿no es cierto? punto número uno tenemos que siempre acordarnos la persona que bueno lo van a golpear te vas a caer y tenés que levantarte vos solo pero estás negociando para que todos trabajemos juntos no estás negociando para que vos ganes más para que vos tome o vos decime Alejandro cuando vos estás negociando vos estás tratando de hacer entender a tu equipo muchacho si no tenemos esto si no tenemos lo otro ¿qué le voy a decir? si no hacemos esto ¿qué le vamos a decir? y está ese que tira la piedra de atrás que no le calienta nada que dice va que se vaya a la mierda son todos ricachones eso no es así todos tenemos que tratar de trabajar juntos crecer juntos cada uno tiene distintos talentos distintas habilidades distintos skills como le dicen acá ¿no es cierto? para que nos entendamos en eso te digo se lo puede criticar mucho Estados Unidos pero Estados Unidos tiene una fuerza en eso acá capacitamos hasta la secretaria todo la secretaria la que hace café no, no escuchame una cosa tenemos una una charla pero no, no pero yo estoy limpiando no, no, no quiero que estés en la charla quiero que estés en la charla todo el mundo ayudamos a todo el mundo a que crezcan a que vean el valor que tiene que la gente nuestra sepa comunicarse sepa hablar y lo número uno me encanta te agradezco muchísimo que lo digas porque es algo que la gente se cree que uno aprende a negociar únicamente para tomar ventaja del otro no aprendemos para ayudar a nuestro equipo a que crezca por eso y el líder no es no, no tenemos un solo líder que es el presidente de la nación no, líderes son es más hoy en día con todo lo que está pasando ¿no es cierto? vemos como toda la Argentina hay miles y miles de líderes ¿no es cierto? y en distintos países aquí en Estados Unidos en Venezuela estamos trabajando muchísimo en Venezuela Guatemala El Salvador Honduras este bueno Colombia Chile Chile espectacular país ¿no es cierto? Bolivia un pujante hay unas ciudades en Bolivia que empujan todo que empujan Paraguay bueno etcétera y bueno obviamente México estamos acá pero con esto digo que tenemos que matar eliminar esa idea de que estudiar negociaciones únicamente viste para el ricachón al contrario al contrario es para todos ¿no? tal cual es para todos a todos nos sirve ya te digo todo lo que estás diciendo es aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida en las relaciones humanas digo ¿no? hablando en todo momento entonces nos ayudaría hasta hacer una mejor sociedad saber todo esto que estás comentando ser asertivos transmitir lo que uno desea qué es lo que uno quiere tener en cuenta lo que la otra parte también ¿no? ser recíproco como estabas diciendo me ha pasado me ha pasado en alguna negociación también con partes empleadoras que por ahí uno obtuvo lo que quería yo satisfací mis intereses ya están completados pero la relación quedó dañada y uno se va con una con un gusto que decís pero mirá que lo voy a tener que volver a ver más adelante también ¿sí? entonces ahí esos puntos donde uno empieza a identificar también que son de utilidad tremenda claro es la básica la básica si yo le estoy enseñando a mi hijo a jugar al fútbol le digo mirá él él es defensor él es medio campo él es arquero yo le pongo le pongo lo ayudo a que él entienda bueno este hace esto lo mismo nos pasa pero nos educan nos educan nos educan nos educan nos educan para que hagamos grandes cosas y y algunos aprenden de algún contacto alguien que sepa que alguien le transmitió ¿no es cierto? yo a mí me transmitió un profesor mío de la Universidad Católica de Córdoba que él me dijo que él me presentó el libro y él y ahí cuando lo leí el libro dije oh algún día quisiera conocer los Roger Fisher pero me fui a estudiar a Inglaterra y de Inglaterra me mandaron a Harvard me mandaron porque hicimos un paper esto lo otro y Harvard dice sí que venga el tipo ese porque hice los papers hice los papeles los artículos todo eso y qué me dijeron en Harvard sí bueno welcome acá qué lindo de tenerte porque soy una persona que ha estado con experiencia en distintos lugares y ha leído todos nuestros libros así que cuál es tu relación cómo ves esto cómo ves lo otro entonces enriquecernos mutuamente no o sea que que es es fundamental tener es fundamental que la gente quiera y realmente vea que una habilidad todos pero todos la podemos adquirir la gente cree que yo no nací para ser negociador porque simple Alejandro lo vimos el martes pasado o tenés miedo a cooperar o tenés miedo a competir uno de esos dos el negociador necesita eso por eso mismo la clase y Alejandro te invito a que vayas al lugar donde están todos y veas el video que hicimos sobre cómo dividir el pastel es de la universidad de Yale Yale University te invito a que veas y es un video pesado dos horas que vas a ver y que yo te hago te llevo por todo ese ejemplo para al final darte algo que cuando uno aprende esos secretos esas tácticas esa esa forma de pensar es cuando uno mejor puede ir a explicarle al otro porque aprendemos para eso aprendemos para ser mejores comunicadores no aprendemos para sacar la ventaja a nadie no aprendemos para sacar no queremos poder procesar y esto es el único profesor de todos los que he tenido que realmente él explica cómo dividir porque yo puedo traer valor y Alejandro trae valor los dos tenemos un valor enorme entonces ¿qué hacemos? lo dividimos a la mitad y Alejandro dice no, no, para, para el valor que yo traigo yo traigo a toda la gente vos lo único que haces es poner horas extra no, no, no yo tengo un mayor valor entonces eso hay gente que se cae en las negociaciones que se caen porque todo el mundo se cree que dividir dividir, dividir y no es tan así somos seres humanos lo dijiste bien claro somos todos seres humanos tenemos esa diferenciación esa forma de charlar de trabajar distinta ¿no? ni hablar ni hablar la verdad que todo lo que decís es tal cual y ayuda ayuda muchísimo yo a la gente que esté que esté viendo le invito a que entren y chusmen por sus propios medios que 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 van a encontrar cosas muy interesantes ni hablar que es así te agradezco te agradezco porque mucha gente cree que nosotros viste que la gente le va a vender un curso le va a vender algo ¿te traté de vender algo Alejandro? no 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 por eso mismo a mí yo todavía sigo asombrado digo ¿cómo? ¿cuándo viene la boleta? estaba preguntando no no viene nunca nosotros nos interesa esto esto es justamente la pandemia acórdate Ale la pandemia está marcando dos cosas quien es líder quien es no líder está marcando y está marcando que la restricción que tenemos en la parte de 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 límites entre países se está desapareciendo porque hoy en día nosotros tenemos gente trabajando en muchas partes del mundo y cada vez es más común entonces eso ayuda porque si a lo mejor por tu trabajo vos tenés que físicamente estar ahí pero vos tenés una mujer tu señora que teniendo los chicos en en la familia puede trabajar para otra compañía en otra cosa donde produzca un montón de valor para esa empresa a mí no me interesa en qué horario se levanta a qué horario se levanta a mí no me interesa es distintas personas hoy en linkedin una persona brillante me escribe me dice Pablo mirá estoy súper interesado en esto el otro bárbaro lo que nosotros estamos buscando es gente que sepa vender que sepa bárbaro oh perfecto y uno y uno se comunica y realmente te digo antes era no no tengo que hacer acá en Estados Unidos acá en Washington tengo que hacer acá en Pittsburgh tengo que hacer buscaba gente acá no tiene que venir a la oficina tiene que venir esto tiene que hacer esto tiene que hacer este test tiene que gozo tiene el carnet de conducir tiene que eso no todo eso se perdió entonces no nos olvidemos gente esta pandemia nos está trayendo oportunidades a nivel mundial esto está cambiando las barreras han caído están caiendo toda la gente ya está mirando afuera y eso es lo que tenemos que Latinoamérica utilizar dejar que China cope todo China compre todo China vamos a ser todos empleados de los chinos dejar que ellos comanden todo manden todo tenemos que nosotros aprender porque los chinos son muy buenos negociadores muy buenos excelentes negociadores y aprenden y todos estudian muchísimo allá y eso es lo que y no tienen la soberbia de oh no bueno eso voy a ver que ellos voy a ver que ellos que lo que los otros quieren no lo tienen se preparan ¿no es cierto? en todo se preparan y nosotros tenemos que aprender de todos porque es la mejor forma pero bueno Ale un fuerte abrazo te agradezco pero no te es una idea como agradezco tu tiempo que te dispongas a salir live que primero todo gente para todos los que están Alejandro no me conoce más que ver un par de videos no sabe este loco que quiere y yo le dije Alejandro te animás a comentar lo que me acabas de comentar en el whatsapp te animás a comentarlo en live me dice bueno así que gracias eso es coraje eso es coraje te felicito no gracias a vos Pablo también por dar el espacio el lugar contestar qué sé yo es recíproco todo exacto exacto bueno gente les mando un fuerte abrazo y final los masterclass son todos los martes todos los martes ustedes pueden cuando vos te inscribís al masterclass vas a estar inscrito en un en un grupo de whatsapp cuando entras al grupo de whatsapp no te vayas entras al grupo y mantenete en el grupo porque todos los martes te va a llegar el link ese es un grupo de whatsapp donde la gente no puede estar compartiendo escribiendo nada únicamente los administradores desde acá desde el instituto de negociación ellos pueden mandar y cosas y mandan no únicamente comunicados únicamente los comunicados o sea que no es un grupo de whatsapp activo pero si te da bueno en dos horas va a ser porque porque lo hacemos dos horas para que la gente se ordene porque si alguien va a decir en dos horas uy tenés razón en dos horas entonces como empiezo a ordenar empiezo a acomodar mis cosas para estar presente full time porque no es así Alejandro hay que estar mentalmente presente en los masterclass concentrados para poder sacarle el jugo a todo lo que se habla a lo que se dice tomar nota porque después uno lo tiene que ir repasando es algo que te va abriendo son disparadores todo el tiempo en los que uno puede profundizar exacto sí 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 bueno Ale un fuerte abrazo te envidio me gustaría estar en Mar del Plata ¿no es cierto? acá estamos bueno acá el clima es lindo acá gracias a Dios che allá la gente ¿puede ir a la playa? ¿cómo está el tema del coronavirus? no justo acá en Mar del Plata si bien ahora estamos en en septiembre hay un clima bastante fresco frío pero acá en Mar del Plata empezaron los casos a subir ¿sí? entonces es más tuvimos un retroceso de fases acá en Argentina nos regimos por por distintas fases según los contagios que hay en cada ciudad y acá hemos retrocedido por eso las actividades yo ahora estoy en mi casa haciendo home office digamos resolviendo todo desde acá porque no podemos abrir hay un montón de negocios cerrados bueno se ha reducido mucho la actividad solamente trabajadores esenciales así que por el momento aguardando en casa y esperando nada que los contagios bajen y retomar la actividad normal no es posible bárbaro bueno un millón de gracias nuevamente y nos estamos viendo el martes que viene el martes que viene el martes que viene profesor de John Hawking acá de Maryland Brian Brian es brillante un tipo joven ¿sabes lo que dice? él agarró y se puso a ver el trueque el trueque son cosas que tenemos que traerle a la mesa el trueque van a ver el trueque les va a encantar el martes que viene un fuerte abrazo interesante un abrazo muchísimas gracias Pablo gracias a vos hasta luego gracias a vos gracias a vos gracias a vos